Hola mis chicas rizadas, Afruda Crespas, bienvenida nuevamente a tu Loreta Show Vicks pues hoy voy a compartir contigo algo que han compartido conmigo la querida Ángela Denise, gracias por compartir, pues de eso se trata por aquí, vamos a compartir todas las cosas buenas para beneficiarnos todas, absolutamente todas de las cosas que nos dan la naturaleza y Ángela compartió conmigo la receta de preparar una mayonesa sin huevo es algo como alternativo para las chicas que tienen problemas con el huevo pueden preparar esta mascarilla, este tratamiento que me encantó, lo utilicé y voy a mostrarte paso a paso todas las indicaciones que me dio Ángela para preparar este tratamiento que vamos a usarlo antes de lavar nuestro cabello vamos a ver cómo prepararla leche bueno chicas, aquí tengo más o menos 150 mililitros de leche tengo un poquito de jugo de un limón y el vinagre, y el aceite de oliva que estaré utilizando recuerden que siempre tengo preparado lo que es aceite de oliva con romero ya estoy preparada y lista para recrear esta receta de Ángela Corazón vamos a ver si me queda tal cual te funciona a ti cuando la preparas voy a utilizar más o menos este envase pues voy a batir la leche y no quiero hacer tanto reguero y quiero utilizar como un envase así transparente para que puedan ver todo lo ocurrido en este proceso voy a empezar a agregar la leche de esta manera ya tengo no sé si es mucha leche quizás se pueda preparar con un poco menos de leche pero como solo es leche, aceite y vinagre y vinagre también se puede utilizar vinagre de manzana pero en el caso la quiero hacer tal cual la hace Ángela pero no estoy muy segura si sea demasiada leche ay no sé creo que voy a retirar un poquito voy a retirar un poquito pues Ángela no me dejo las cantidades pero más o menos uno tiene que ingeniarse un poco déjame ver cuántos más o menos retiré unos 50 unos 50 mililitros más o menos con 100 mililitros de leche voy a preparar más o menos 100 mililitros de leche y voy a empezar a batir porque esta es una de las indicaciones que Ángela ha indicado y es comenzar a batir espero que esto no se haga un desastre déjame ver vamos a empezar a batir la leche para que esta se ponga un poco cremosa y poco a poco estaré agregando el aceite de oliva con romero despacito voy a incorporarlo para que se vaya volviendo como un poco cremoso y después estaré agregando poquito a poquito unas cuantas gotas de zumo de limón como ves lo estoy agregando despacito y como puedes estar viendo espero que lo veas como puedo verlo yo se está volviendo como así como esa con textura o esa forma de la mayonesa le agregué un poco más o menos utilicé como 50 mililitros de aceite de oliva romero y listo eso es todo lo que se hace para preparar este fabuloso tratamiento y listo y y y y Pues bien chicas, ya he terminado de preparar esta receta de Ángela. Déjame mostrarte, acercarlo más, puedes ver la consistencia. Pienso que si utiliza un poquito menos de leche puede quedar un poco más, con más consistencia de mayonesa. Pero de igual forma este está excelente así, de esta manera. Y lo que haré es colocarlo en este envase para utilizarla mucho mejor. A ver si lo voy a poner para que puedan ver. Así ha quedado. La verdad es que se ve igual que la que preparé con huevo. La mayonesa para hidratar nuestro pelo, la que tiene huevo. O sea que se ven muy parecidas, la textura y el color. Yo voy a poner directamente este tratamiento. Pueden ver la consistencia. Déjame ver si lo pueden ver. Así está esto. Así ha quedado. ¡Suscríbete al canal! Como ves, lo estaré dejando a mi amor más o menos unos 45 minutos para luego lavar mi cabello con shampoo. Voy a subir a buscar un gorrito plástico. Me pondré ese gorro plástico, un gorrito térmico para activar el calor. Después voy a lavar mi cabello con shampoo. Voy a retirar el shampoo. Después coloco un acondicionador para desenredar mi cabello. Y también, ¿qué me voy a hacer? A ver. Ajá, ajá, ajá. Bueno, y después de ahí voy a proceder a hacerme unos tuits porque también estoy preparando una crema para hacer... Una crema de peinar para hacernos los tuits. Así es que no te pierdas el video próximo que estaré subiendo después de este. Y eso es todo lo que estaré haciendo. Lo dejaré. Voy a repetirlo muy bien. Lo dejaré por 45 minutos. Luego lo voy a retirar con shampoo. Después utilizaré acondicionador para desenredar mi cabello. Y después de eso voy a hacerme unos tuits con una crema de peinar para hacer los tuits que estoy preparando también en este día. Ya ustedes saben, chicas, es todo lo que estaré haciendo. Después de utilizar esta mayonesa sin huevo como alternativa para las chicas que el huevo no le va bien es una buena opción. Muchas gracias, Ángela, por compartir con nosotras esta mascarilla, este tratamiento que está bien bueno para hidratarnos el cabello. Bueno, me voy arriba. No sé ni cómo voy a apagar la cámara con todas estas grasas porque grasas tengo hasta para repartir. Una alternativa buenísima para las chicas que tienen problemas con lo que es el huevo. Y en la leche vamos a encontrar muchísimas vitaminas también y proteínas que son buenas para nuestro cabello, al igual que los demás ingredientes. Por eso quiero compartir contigo para que tengas la opción y puedas prepararlas también. Cualquier duda dejámoslo saber en los comentarios. Te recuerdo mi amor que si eres nueva por aquí suscríbete corazón, suscríbete. Y si te gustan los tratamientos naturales como a mí, activa la campana y no te lo vas a perder. Y si te gustan los tratamientos naturales como a mí, activa la campana y activa la campana y activa la campana.